El ayuntamiento sigue renovando las papeleras de las calles más céntricas de Algeciras. Las últimas que se han instalado han sido en la calle Iprin, donde se habían tenido que retirar las viejas que se encontraban muy deterioradas. Estas nuevas papeleras tienen el mismo diseño que las que se han colocado en los últimos meses en las calles Tarifa, Castelar y Calle Ancha. Tienen mayor capacidad que las anteriores y una tapa para evitar la entrada de agua de lluvia, así como un depósito lateral para las colillas. Gracias.